¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Trabajo en una oficina. I work at an office. ¿Para qué compañía trabajas? What company do you work for? Trabajo para una compañía informática. I work for a computer company. I work for a computer company. Trabajo desde casa. I work from home. Trabajo por cuenta propia. I am self-employed. I am self-employed. Estoy desempleado. Estoy desempleado. Estoy desempleado. Estoy desempleado. Actualmente no estoy trabajando. I am currently not working. I am currently not working. Tengo una licencia de negocio. Tengo una licencia de negocio. Tengo mi propio negocio. Tengo mi propio negocio. Tengo mi propio negocio. ¿Dónde está la oficina de los directivos? 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 Está en la décima planta. Esta es la primera planta. Trabajo para el departamento de Haití. Trabajo para el departamento de Haití. Trabajo para el departamento de Haití. Mi oficina tiene un escritorio. Trabajo para el departamento de Haití. 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 Los documentos están en el archivador. Los documentos están en el archivador. Los documentos están en el archivador. ¿A qué hora es la reunión? 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 Tenemos una reunión a las ocho de la mañana. Tenemos una reunión a las ocho de la mañana. No he recibido la factura. I did not receive the invoice. I did not receive the invoice. ¿Puedes dar un recibo? Can you give a receipt? Mi cliente está al teléfono. Mi cliente está al teléfono. Hay un cliente esperándote. Hay un cliente esperándote. Esta reunión es una pérdida de tiempo. Esta reunión es una pérdida de tiempo. Creo que tenemos un acuerdo. 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 Este es un gran acuerdo. Este es un gran acuerdo. ¿Durante cuánto tiempo has trabajado aquí? ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? He trabajado aquí durante dos años. 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 Te enviaré un correo. I will send you an email. I will send you an email. I will send you an email. Has recibido mi correo? ¿Did you get my email? Did you get my email? ¿Did you get my email? Did you get my email? En este momento, estoy ocupado. I am busy at the moment. I am busy at the moment. ¿Puedes dejar un mensaje? ¿Te puedo volver a llamar más tarde? ¿Te puedo volver a llamar más tarde? ¿Puedo volver a llamar más tarde? Estoy trabajando en ello ahora mismo. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Quiero hablar con el gerente. ¿Quién es el gerente aquí? 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 Mi compañero estará ahora mismo contigo. My colleague will be right with you. My colleague will be right with you. My colleague will be right with you. Mi secretaria te puede ayudar ahora. My secretary can help you now. My secretary can help you now. My secretary can help you now. ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Te llevas bien con tu jefe? Me llevo bien con todo el mundo. ¿Firmaste el contrato? ¿Te llevas bien con tu jefe? Did you sign the contract? ¿Te llevas bien con tu efe? ¿Te llevas bien con jafe? ¿Te llevas bien con tu jefe? reach a deal yet. We did not reach a deal yet. Hay una huelga. There's a strike. There's a strike. There's a strike. There's a strike. Deja que compruebe mi calendario. Let me check my calendar. Let me check my calendar. Let me check my calendar. ¿Me puedes dejar un boli, por favor? May I borrow a pen? Firme aquí, por favor. Please sign here. ¿Es esta tu firma? ¿Quieres una copia? Do you want a copy? Necesito hacer una copia. I need to make a copy. La fotocopiadora no funciona. The copy machine is not working. The copy machine is not working. The copy machine is not working. Necesito imprimir este documento. I need to print this document. I need to print this document. I need to print this document. La impresora no tiene tinta. The printer is out of ink. The printer is out of ink. The printer is out of ink. Necesito ir al banco a sacar dinero. Necesito ingresar un cheque. Necesito ingresar un cheque. I need to deposit a cheque. Necesito ingresar un cheque. Necesito ingresar un cheque. La compañía quebró el año pasado. The company went bankrupt last year. ¿Cuáles son tus gastos anuales? ¿Cuáles son tus gastos anuales? La economía no está muy bien ahora mismo. La economía no está muy bien ahora mismo. La economía no está muy bien ahora mismo. Esta es una empresa de exportaciones. Esta es una empresa de exportaciones. Esta es una empresa de exportaciones. La bolsa es excelente. La tasa de desempleo es del 5%. La tasa de desempleo es del 5%. La tasa de desempleo es del 5%. ¿Puedes contarme un poco sobre ti? 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 ¿Cuáles son tus objetivos? 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 trabajo why did you leave your last job why did you leave your last job why did you leave your last job why are you leaving why are you leaving why are you leaving me han despedido I got fired I got fired queremos contratarte we want to hire you we wanna hire you we wanna hire you déjame ver to curriculum let me see your resume let me see your resume let me see your resume como te llamas what's your name what's your name what's your name me llamo john my name's john my name's john encantado de conocerte nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you cuando puedes empezar when can you start when can you start when can you start when can you start can start on monday i can start on monday hablas algún otro idioma do you speak any other languages do you speak any other languages do you speak any other languages hablo español y francés no Hey ya o ¿Dónde has trabajado antes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Sabes cocinar? ¿Puedes cocinar? ¿Puedes cocinar? ¿Sabes conducir? ¿Puedes conducir? ¿Puedes conducir? ¿Puedes conducir? No tengo seguro médico. No tengo seguro médico. ¿Tienes alguna mascota? ¿Tienes alguna mascota? ¿Tienes alguna mascota? ¿Tenemos un perro y un gato? ¿Tienes alguna mascota? ¿Tienes un perro y un perro? ¿Tienes un perro y un perro? ¿Tienes un perro y un perro? ¿Tienes algún perro y un 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 perro? Sí. Sigo interesado. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Que tengas un buen día. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Cuídate. Take care. Take care. Take care. Por favor, no respondas al teléfono. Please don't answer the phone. Please don't answer the phone. Please don't answer the phone. ¿A qué hora llegarás? What time will you arrive? What time will you arrive? ¿Puedes comprar algo de comida? Could you buy some groceries? Could you buy some groceries? No entres en esta sala. Don't go in this room. Don't go in this room. Don't go in this room. No rompas nada. No toques esto. No toques esto. No toques esto. Don't touch esto. Don't touch esto. Por favor, pasa el aspirador por la alfombra. Por favor, pasa el aspirador por la alfombra. Lava los platos. Deja los libros en la mesa. Y apagado las luces. He encendido el aire acondicionado. He cerrado la ventana. ¿Puedes fregar el suelo? Hago mi cama todos los días. No te olvides de cerrar la puerta con llave. No te olvides de cerrar la puerta. No te olvides de cerrar la puerta. No te olvides de cerrar la puerta. Agueco los cojines. No te olvides de cerrar la puerta. No te olvides de cerrar la puerta. Seco las toallas. No te olvides de cerrar la puerta. No te olvides de cerrar la puerta. Ya he limpiado esta habitación. Ya he limpiado esta habitación. Barro el suelo con una escoba. Apilo los platos. He recogido toda la basura. I picked up all of the trash. Me quedé en casa. He conectado el cargador. I plugged in the charger. I plugged in the charger. Recuerda aparcar el coche en el garaje. Remember to park the car in the garage. No olvides regar las plantas del salón. Don't forget to water the plants in the living room. He tirado la basura. I've thrown away the trash. I've thrown away the trash. No lo toques. Está caliente. Don't touch this. It's hot. Don't touch this. It's hot. Don't touch this. It's hot. Espera aquí. Wait here. Wait. Here. Wait here. ¿Puedes escribirlo? Can you write it down? Can you write it down? Puedo recogerte. I can pick you up. I can pick you up. I can pick you up. Cuelgo la ropa en el armario. I hang the clothes up in the closet. I hang the clothes up in the closet. I hang the clothes up in the closet. El horno no funciona. The oven isn't working. The oven isn't working. The oven isn't working. ¿Puedes arreglar la puerta? Can you fix the door? Can you fix the door? Can you fix the door? ¿Puedes limpiar las ventanas? Can you wash the windows? Can you wash the windows? No funciona la cadena del retrete. The toilet won't flush. The toilet won't flush. The toilet won't flush. El fregadero está obstruido. The sink is clogged. The sink is clogged. The sink is clogged. El coche está sin gasolina. The car is out of gas. The car is out of gas. The car is out of gas. ¿Tienes algo en Kleenex? Do you have any tissues? Do you have any tissues? Do you have any tissues? Aquí tienes un trapo. Here is a rag. Here is a rag. ¿Tienes una bolsa de basura? Do you have a trash bag? Do you have a trash bag? Do you have a trash bag? Por favor, saca la basura. Please take out the trash. Please take out the trash. Please take out the trash. ¿Dónde está la escalera? Where is the ladder? Where is the ladder? Las llaves están en el escritorio. The keys are on the desk. The keys are on the desk. The keys are on the desk. Por favor, lávate las manos con agua y jabón. Please wash your hands with soap and water. Please wash your hands with soap and water. ¿Sabes cómo hervir huevos? Do you know how to boil eggs? ¿Qué hay en la nevera? What is in the refrigerator? What is in the refrigerator? El congelador está vacío. El congelador está vacío. ¿Sabes hornear una tarta? Tengo que hacer algunos recados. A la mesa le faltan algunos tornillos. Necesito pintar este muro. Necesito pintar este muro. Necesito pintar este muro. Necesito pintar este muro. ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? ¿Tienes algo de pegamento? ¿Tienes algo de pegamento? ¿Tienes algo de pegamento? ¿Tienes algo de pegamento? Por favor, aparca en la entrada. 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 Muchas gracias por tu ayuda. Ernesto y Michaela. Piena, gracias por su ayuda. Piena, gracias por su ayuda. So. Much. For. Your. Help. Thanks. Much. Gracias. Gracias.